El herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que siente El herido, herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue pareciente Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, hoy dormí a la suerte Despierto y tú no estás, ay me duele el corazón, regresa y te lo recuerdo Quiero beber hasta el morir, ya no soporto este dolor, regresa y te lo recuerdo Regresa y te lo recuerdo Regresa y te lo recuerdo El herido, herido corazón, herido corazón, ella se fue pareciente Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, hoy dormí a la suerte Despierto y tú no estás, ay me duele el corazón, regresa y te lo recuerdo 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 Música